Con el acostumbrado saludo de muy buenos días para todos, el deseo sincero, porque la gracia de Dios nuestro Padre, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, anime y acompañe esta nueva jornada. Siempre tendremos motivos para ser agradecidos con Dios, diversos acontecimientos, diversos momentos importantes, pero hoy podemos decir que tenemos motivos suficientes para agradecer a Dios, porque un monasterio de nuestra diócesis, el monasterio del Espíritu Santo en la ciudad de Sogamoso, da gracias al Señor, porque hace 25 años comenzó esta obra maravillosa y por eso, agradecidos, le damos gracias al Señor. Señor, me acompaña la Madre Priora, y ella también, por supuesto, que conoce, que ha vivido esta experiencia, nos quiere saludar y nos quiere invitar a ser agradecidos con Dios. Muchas gracias, Monseñor Misael. Quiero darle primeramente gracias a Dios por esta bendición de nuestros 25 años, por este monasterio que es una bendición para Sogamoso, para la diócesis, para la invitamos. Y me siento muy feliz de la compañía de todos ustedes, que en este momento nos hacen ver que de verdad nuestra oración es valiosa. Muchísimas gracias, y de todo corazón les ofrezco la oración de la comunidad. Cuenten con ella, cuenten con nuestra amistad, cuenten con nuestro apoyo, y sobre todo con nuestra cercanía espiritual. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta bondad, y qué hermoso saber que desde esta casa, cada día, se elevan plegarias a Dios, y se elevan precisamente pidiendo por el bien de la Santa Iglesia, por el bien de cada una de las familias. Qué hermoso saber que contamos con sus oraciones, estas hermanitas, estas monjitas, desde este lugar, quizá de una manera muy callada, pero todos los días, en su oración, nos tienen presentes. Por eso también nosotros debemos darle gracias a Dios. Y por qué no invitar a las jóvenes que quieran conocer esta experiencia de vida contemplativa, que es una forma maravillosa también, de dedicar su vida en el proyecto maravilloso de la salvación. Nos acogemos a la protección de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, al patrocinio también de Santo Domingo de Guzmán. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre. Amén.